Tuvo que cerrar su correo. Laura recibió tantas llamadas insultantes, pero gruesas. La conductora peruana Laura Bozzo cerró su cuenta de Twitter por los ataques recibidos, ya que se supo de su viaje a Guerrero, dizque para ayudar a la gente afectada, y se le acusa de haber hecho un montaje en la entidad, como aquel que hizo un jefe de policía con la francesa. Igualito, sí, sí, sí. Todo preparado, todo actuado. Actuado. Quiero verles la cara cuando me atacan. Pues va a ser igual, no va a cambiar la situación. Fue un montaje igualito, pero más despreciable. Porque no puedes utilizar a niños y ancianos para llenarte de gloria. Pero el enemigo más grande que... Bueno, no, no el más grande, sino el más feroz ha sido Álvaro Cueva. No, 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 no. Es que ha ocupado metros y metros y metros de cinta. Ya no se usa cinta. Entonces, paquetes y paquetes de tinta para la impresión en denostarla. Y lo peor es que él lo hace con toda la justicia, con lo que dice, ¿no? Yo creo que tiene enemigos más significativos, más interesantes sobre todo. Pero no es el problema ella. El problema es quién le prestó a los helicópteros y se prestó para eso. Porque ella, bueno, pues a eso se dedica. A mí no me extrañaría que ella lo hiciera. Que Televisa le hubiera pagado un helicóptero. En fin, todo eso no pasa de lo natural. Aquí el problema grave es el gobernador que le presta un helicóptero, que se mantiene con recursos públicos que paga la gente que vive en el Estado de México. Y lo ocupan para eso. El problema grave es ese, no ella. Ella de eso vive, ella a eso se dedica a la empresa, a eso le significa un negocio. Pero el gobernador, ¿qué ganaba con eso? ¿Por qué usan recursos públicos para un evento que es meramente show? Eso es lo grave. Bueno, los gobernadores no se han distinguido por su comportamiento idóneo. Hay un piadoso, hay un, ¿cómo le decían al de Puebla, Mario Marín? Precioso. Precioso. El de Moreira. No, no, si los gobernadores también son... El gobernador es un funcionario público y ella no. Ella no tiene por qué rendirle cuentas a nadie de su trabajo, de su acción, de su proceder. Pero él sí. Ahí yo pienso que está el problema grave, ¿no?, con ella. No. Y es que si la empresa para la que ella trabaja quería hacer toda esa función, pues por lo menos ellos hubieran alquilado el helicóptero. No, ellos tienen helicóptero, no necesitan alquilar nada. Y está bien que sea su negocio, que sea su trabajo, pero yo creo que aprovecharse de la desgracia de los demás, pues no, a mí no me parece demasiado lícito, demasiado ético. Creo que la señora no debió de armar. Hay una grabación en la que se ve a la señora colocando a la gente. ¿Para tomar la foto? Sí, claro. Para ver, ponte allá, ponte allá. Sí, sí. Y el rescate del niño en frente de guerra, que ya lo habíamos comentado el fin de semana, ya lo pude ver con más claridad. Pero sí definitivamente yo corresponsable al gobernador, que en aras de tener sus 10 minutos de mención en el programa de esta señora, triste honor, buscas, le facilita todo cuando su compañía tiene todo. Y si no tiene, bueno, pues que buscar los medios, como muchos lo hicieron para hacer llegar una ayuda, una ayuda a cambio de nada, pero aquí fue una ayuda a cambio de exhibirlos y de mostrar su miseria. Y los ataques han sido brutales, pero de todo lo que he visto, hubo algo que me encantó. Está una fotografía de la señora Carmen Aristegui entrevistando a Bill Gates. Y dice, mientras Carmen entrevista a Bill Gates, Laura entrevista a la mujer tigre, una luchadora libre, una cosa así. Y están las dos fotografías. Yo creo que eso habla del nivel de cada una. Y de lo que se necesita que adentre un promedio de 10 en la primaria o de 6.2. Esa es la diferencia. Es que el problema ya pasó de Carmen y de Laura. Ya. Yo pienso que no son ellas, sino son ya la televisión que tenemos y los medios informativos que tenemos. Ahí está el teletón. A ver si le ponen tantita más atención al teletón. Carmen Montoya Leiva de Teoloyucan tiene 61 años. Esa señora Laura Bozzo vino aquí a Teoloyucan a reclutar gente para que se prestaran sus programas. Yo vi a vecinos míos diciendo cosas que no eran ciertas, que nunca les pasaron. Yo pensaba, bueno, ¿este de qué habla? Esa ni es su mamá. Y todavía dijéramos, bueno, hicieron el ridículo, pero les dieron para comprarse una casita o mínimo un coche. Pero no, lo hicieron por 500 pesos. Y lo peor es que una de ellas vino y me lo platicó bien emocionada. Yo no sabía si reír o llorar. El afán es salir en la televisión. Ese es el premio mayor. Y pues, ¿cómo se echa abajo una farsa como esa si tiene el apoyo de la principal cadena de televisión del país? Ni siquiera la reclutan a veces. Es gente que está tocando desesperada porque le den la oportunidad gratis. Pero yo creo que en vez de ir al teatro, podríamos sentarnos a ver su programa. Y hay muy buen desempeño de algunas actrices noveles ahí. Bueno, sí, puedes descubrir ahí a una actriz dramática de primera. Pero terminas con la comida aquí en la garganta. Pero ¿por qué si ya sabes que es tragedia griega actualizada en la televisión? A mí me irritan los insultos y es que la gente se queda con el insulto porque es una señora grosera, soberbia. ¿No será envidia? No. ¿Tuya, no? No. Sí, porque ella es muy destacada, ha ganado mucho dinero, ha recorrido países. Escapó hasta de una acusación de malversación, ¿se acuerdan? En su país. Con Montesinos. Sí. No, yo puedo tener envidia de otras cosas, pero de ella, no. Ni por su dinero, ni... No, hay otras cosas que sí me gustaría a mí tenerlas y haberlas logrado. Pero lo que ella ha logrado, no. Ahí se presiona. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón de que esté ahí? Bueno, porque la ve mucha gente y ahí en esos medios, eso es la única medida de éxito. El hecho de que la siga mucha gente y que los comerciantes consideren que ahí pueden anunciarse. Yo creo que cada caso que aborda es como una pequeña telenovela. ¿Para qué nos indignamos tanto? Y si la ve mucha gente es que algún talento tiene, ¿no? Si llegó hasta ahí entre los millones de personas que somos y que podríamos hacer esa labor. Porque hay mucha más que la podría hacer. Pero ella la hace de alguna manera eficiente, de alguna manera exitosa, de alguna manera llamativa. Nos indignamos tanto, Héctor, no por lo que presenta, sino por la forma como lo hace. La señora es despectiva, es ofensiva, es majadera. Le falta mucho el respeto a la gente que lleva, pagada o no pagada. Pero es muy, muy terriblemente irrespetuosa. Y otra cosa, la señora es la principal proveedora de fondos ahorita para su empresa. Es la que más dinero está llevando a la empresa. No sé en qué términos, pero lo sé. No sé si ustedes se acuerdan de una tal Encarnita Sánchez. Sí, claro. Que hacía exactamente lo mismo en un programa nocturno. No, 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 el programa de Encarnita, y ese sí lo escuché muchas veces, para que veas. Ella escuchaba a las personas, las dejaba hablar y ella decía lo que ella pensaba que pudiera ayudarles a las personas. A veces nada más, no les ayudaba en nada, pero las escuchaba. Les daba la oportunidad de dejar salir toda su angustia, todo su... No, no es lo mismo, yo nunca oí que Encarnita Sánchez le dijera, desgraciado. No, no, no. Bueno, no se usaban entonces esos términos. Ahora son comunes. Pero Laura acaba de utilizar un término que es de cuatro letras, significa prostituta, pero en diminutivo, dirigiéndose a una chamaca. Eso ya fue hace rato, ¿no? En pleno programa. No pasó nada. No pasó nada y eso está penado por la ley inclusive. Ahora con todas las barbaridades que se dicen en la televisión. De acuerdo. Además la defendieron los abogados de Televisa. Sí pasó. La Secretaría de Comunicaciones mandó un... Lineamiento. Extrañamiento. Eso. Y el abogado contestó y se libraron y ya. Extrañamiento. Pero es delito. Enrique Sánchez Ruiz de Ixtapalapa tiene 62 años. Les recomiendo que vean en YouTube el video de lo que dijo el presidente de Ecuador acerca del programa de Laura Voz. En resumen, en una parte dijo, me quitas esa basofia, pero ya. María Méndez López de Ciudad... No, perdón. Gloria Méndez López de Ciudad Nesa, 70 años. ¿Por qué solo critican a Laura y no a Rocío Sánchez Azora? No, es totalmente diferente. Para empezar, Rocío está bonita. ¿Y para seguir? Y ya no, ya, ya. Ya, con eso. Mexicana, pues. Consuelo Durán Torres, de 45 años en Casas Alemán, trabajo en un tianguis y un grupo de personas pasó invitándonos a los que aquí trabajamos a participar en el programa. Nos pagaban 1,200 pesos y el único requisito era hacer exactamente lo que ellos nos indicaran. Rogelio García Hernández tiene 59 años y nos llama de la Gustavo Amadero. Hace rato di mi opinión sobre el problema que se dio entre Laura Bozzo y Carmen Aristegui. Y la señorita que me atendió me dijo que no iba a pasar mi mensaje, porque dije que Laura Bozzo es una mujer estridente, racista y exhibicionista. Pero que Carmen Aristegui está al nivel de todas las lectoras de noticias que salen en las televisoras durante la tarde. Todas maquilladas y muy catrinas. Y que de periodistas no tiene nada. La persona que me atendió me dijo que no iba a pasar mi mensaje porque no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Yo creo que ella no debe tomar partido cuando recibe un mensaje, ya que su programa se distingue por ser democrático. Yo creo que o se equivocó usted. ¿Qué programa o? O miente. La prueba es que estamos transmitiendo lo que usted señala. Y si fuera culpable a alguna de nuestras compañeras, pues no lo haríamos por protegerla. Debe preguntar el nombre de la telefonista que le atienda. Sí. Sí. Sin miedo, sin vergüenza. ¿Verdad? ¿Por qué le dices eso? No, yo dije sin vergüenza, sin miedo, sin vergüenza. Y que la señora piense, ¿por qué habría que advertirle que no se va a pasar, señor? ¿Por qué habría que advertirle que no va a pasar su mensaje? Simple y sencillamente lo retiene y se acabó. Claro. Así que o habló a Locatel o yo no sé a dónde. Las cosas ocurren en su mente. Ah, también, también. Sí, sí. El tipo de cosas sucede en la mente y después se convencen de que ocurre. Se hace que la Virgen le habla. Sí. La distorsión de la percepción de la realidad, producto de una hipoglucemia. Toma ese un cafecito con azúcar, se va a sentir mejor. Y habló mal de las locutoras de la tarde y no. Ahorita que hablaban de la condesa, está Denise Merker en la tarde, que ha hecho un trabajo muy bueno sobre la edificación en la condesa, porque a ella le interesa, ella vive ahí. Se ha metido en cosas. Y además periodístico muy interesante. Hay mujeres súper valiosas. Sí. Gracias.